Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido, pero sí, es algo que tenía presente, pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así, en el minuto 88 una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultraman, desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta lima. Y poder disfrutar también de unos cuartos de la Champions.